Bueno, mis amigos, estamos aquí en el programa Motívate, Motívate, Transformate para Reinventarte, y tenemos el privilegio de compartir hoy con Aura Asmous. Ella es de Venezuela, su esposo descendiente de Lima, libanés, y es autora. Y nosotros en Ediciones Semillas queremos conocer los autores que están haciendo cosas diferentes. Bienvenida, Aura, a nuestro programa. Muchísimas gracias, muy amable por esta invitación, señor Román. De verdad que para mí siempre es un gusto poder estar en este tipo de programas para poder llevar y sembrar esas semillitas, como bien usted lo dice, esas semillitas de amor y de luz al mundo. Pues ya cuando uno tiene este trabajo de ser escritor, pues eso es lo que uno tiene que hacer, dejar esas semillitas para que den buenos frutos. Tú llevas un tiempo ofreciendo tus conferencias, trabajando en tu coaching o mentora. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta carrera? Bueno, yo creo que desde que uno es pequeño, por lo general a veces uno tiene como esa inspiración o esas ganas de algo. Y en mi caso, pues siempre era de ayudar. Siempre llegaban los amiguitos o las amigas del colegio y siempre era como la intermediaria la que solventaba entre ciertas personas. Yo decía por ahí como que tiene que venir algo porque siempre era como que la que mediaba entre muchas personas. Entonces yo decía, bueno, siempre me buscan para decirme sus problemas, siempre como que la gente se desahogaba conmigo y todo ese tipo de cosas. Y yo decía, bueno, siempre venía como esa sabiduría de decir algo que a veces yo no sentía que era yo la que me gustaba. Tenías una madurez, una madurez, había un fluir. Había algo ahí, entonces yo decía pues algo por ahí. Entonces empezaron a fluir las cosas y bueno, fue cuando empecé a prepararme, pero todo fue alineado a que ese corazón decía de alguna forma, hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. ¿Comenzaste tu carrera en Venezuela? Sí, sí, desde jovencita. Sí, desde hace mucho tiempo, un ratito. Y en un momento dado hubo algo en tu vida que te subió de nivel. Quizás fue algo difícil, pero te llevó a crecer. ¿Qué fue esa situación que tú dices, mira, esto me llevó al máximo, a despertar, a crear conciencia? ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, por lo general han sido cosas de mi salud. Siempre ha habido algo como que trascendental que me ha dado un paso, que me ha llevado un paso. Y de repente hubo un tiempo en mi vida en que practiqué la repostería, era mi hobby y se convirtió en algo que era mi sustento en mucho tiempo a nosotros como familia. Y de repente llegó algo que me cambió la vida y me dijeron, no vas a volver a caminar. Y bueno, todo eso llegó a mi vida y yo dije, wow, no, eso no puede ser así. Y entonces siempre he estado como con esa, es como ese llamado de escuchar mucho a Dios. Siempre he tenido esa opción de escuchar mucho a Dios y de saber que hay algo más que podemos hacer, sobre todo en el cuerpo, más allá de la medicina tradicional, sin estar en contra de ella, por supuesto, porque de verdad que no es en contra de la medicina natural, pero siempre sé que hay algo más que podemos hacer a través de las señales que Dios nos indica. Entonces eso fue como un primer llamado y entonces comencé a estudiar mucho más lo que fue la psicoterapia, la terapia de pareja, la terapia familiar. Y ahí empecé a estudiar el coaching y así fueron llegando muchas cosas, constelaciones familiares a mi vida y me empecé a preparar mucho más en estas áreas, pero siempre he tenido como que momentos puntuales. Y también con el libro fue algo de salud que me movió y de ahí entonces surgen como otras nuevas visiones. Entonces en un momento dado decides escribir un libro. ¿Cómo se llama tu primer libro? El libro se llama Amando mis células y viene a través de un diagnóstico de leucemia que llegó cuando nos mudamos a este país, bueno, casi a un año que nos mudamos acá. Me hicieron el diagnóstico, me dieron el diagnóstico temprano, gracias a Dios, de que estaba comenzando un proceso de leucemia. Y ahí entonces comenzó a desencadenarse una cantidad de cosas que, wow, para mí fueron muy hermosas, ahora lo digo desde la otra perspectiva. Pero claro, en el momento todas esas emociones. Pero después uno entiende que Dios siempre va guiando todo lo que tienes que hacer por alguna razón y no preguntarse tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué está llegando a nosotros de repente una enfermedad para encontrarnos a nosotros mismos, mayor conexión con Dios? Y bueno, ahí es donde empieza a surgir una cantidad de cosas donde Dios fue guiando a través de un ángel todos los pasos que tenía que dar para poder mejorar. Y hubo una sanación. Sí, sí. Me hicieron mi biopsia y el doctor pues descartó definitivamente que ya no estaba la leucemia y me dieron de alta y todo fue una gran bendición de Dios. Y yo tomé la decisión de hacerlo alternativo primero antes de someterme a la quimio y todo lo que la medicina tradicional te ofrece. Entonces fue algo contrario, pero fue porque Dios estaba diciéndome ahí, ya va, espérate, confía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y ahí fue donde empecé esa conexión con Dios mucho más fuerte, porque siempre la he tenido desde muy chiquita, desde muy pequeña. En el libro habla de nueve pasos para enfrentarte al cáncer. Y esos nueve pasos son tu experiencia personal. Mi experiencia personal. Yo no le digo a las personas que simplemente pueden hacer esto simultáneamente a sus tratamientos que están haciendo de rutina, como ustedes quieran, fue mi experiencia. Ahí les cuento todo, cómo fueron esos llamados, esas levantarme de la madrugada, donde venían esos mensajes, todas esas cosas. Ahí está develado todos esos pasos. Tremendo, te felicito. Pues mira, yo quiero invitarte a que vuelvas a visitar para poder seguir hablando del contenido de esos nueve pasos. El libro ya está en Amazon, ¿verdad? Está disponible en Amazon.com. Está en Amazon. Por acá está la portada. Qué bonito, qué bonito. Amando mis células. Amando mis células. Ahora a Mons. Y ella tiene un testimonio personal y eso es lo que queremos hacer en Ediciones Semillas. Motivar a las personas que cuenten su historia y que hablen de lo que han vivido. Pues te espero en una próxima oportunidad. Esperamos seguir compartiendo contigo. Ha sido un placer haber estado hoy contigo. Y seguimos haciendo cosas buenas porque todavía falta mucho por hacer. Sí, así es. El mensaje es que ahora hay que dar esas semillas maravillosas para que dejen esos grandes frutos en este mundo. Que bien lo merece. Merece un cambio. Un abrazo, mucho éxito y nos veremos pronto. Gracias, muy amable. Bye.